Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a estar abriendo la segunda clase de The Wizarding Trunk. No sé cuál es el tema todavía, pero hoy vamos a estar viendo los artículos que nos trae esta mágica suscripción. Si eres nuevo por acá, te invito a suscribirte en el botón rojo que dice suscribirse en la cajita de descripción y activa la campanita para que recibas todas las notificaciones. Y bueno, acá está la protagonista, así que vamos a hacer el esquizo para poder abrirla. ¡A los homores! Y bueno, acá tenemos el Snip Peek 1, 2 y 3 y esto fue lo que pudieron ver. Ustedes recuerdan que ya abrimos la primera clase que fue Herbología y Runas Antiguas, así que bueno, vamos a ver ahora qué es lo que nos trae la segunda clase y cuál es el tema que vamos a ver. Bueno, lo primero que vemos aquí es la lista de los artículos y una carta que dice, querido bruja o mago, saludos desde el Ministerio de Magia. Podrás encontrar acá tu licencia de viaje independiente del mundo mágico después de haber completado 12 semanas del curso de aparición. Y también recibes tu certificado después de haber completado y haber pagado todas las licencias y los impuestos. La licencia va a aparecer en blanco, pero por favor, no pongas el nombre de ninguna bruja o ningún mago que no sea tu propia información. El pergamino en el que esta licencia está impreso está hechizado para que solamente puedas poner tu propio nombre. Esta licencia te da el permiso para poder viajar y aparecerte en otras locaciones. Ten en cuenta que esta licencia es válida solamente para una persona y si necesitas que alguna bruja o algún mago viaje contigo, deberás hacer una prueba y un upgrade a tu licencia. Esperamos que estés bien y está firmada por el encargado del departamento. Bueno, esto es lo primero que vemos, una carta anunciando que ya recibimos la licencia para poder aparecernos. Ustedes saben que las apariciones tienes que pasar un curso para poder hacerlas y tener la licencia porque si no el ministerio te puede castigar con una multa y hasta te puede enviar a escabar. Así que bueno, la licencia parece que viene en este sobre de color morado que trae un sello de cera, como pueden ver acá. Vamos a tratar de abrirlo sin romperlo. Bueno, misión cumplida, no se rompió. Vamos a sacar la licencia a ver qué tal luce. Y bueno, en la parte de atrás dice The Wizarding Trunk, el logo de la compañía. Y en la parte de adelante podemos ver que se puede poner toda la información del bruja o del mago. En este caso va a ser mi información para poder utilizar esta licencia y poder aparecerme en otros lugares. Alguno de los detalles que dice es el nombre, la fecha de nacimiento, el tipo de madera de la varita, el tipo de núcleo de la varita, la fecha en que se obtuvo esta licencia y la firma de la persona. Así que está muy original esta idea. Y bueno, esto sirve como un marcador de libro. El formato que tiene es un marcador de libro de madera. Así que déjenme saber qué les parece. Está muy bonita la idea. Me parece algo súper original. Ellos siempre están creando cosas que en ningún otro lugar podemos ver. Así que bueno, déjenme saber qué les parece esta licencia para poder aparecerse en el mundo mágico. Y bueno, como pueden ver, esto está apretado aquí. Así que debe traer bastantes cosas como trajo la otra clase. Vamos a ver si nos formos reguero porque esto forma un lío aquí de madre para amar las cosas. Lo más fácil que tengo de sacar es esta cajita. Así que vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a sacarla de aquí. Me parece que ya sé lo que es. Es una vela. Tiene olor como a ropa limpia. Tiene un olor fresco, olor a pasto, olor a hierba. Como pueden ver, en la parte de adelante dice The Peach. Tiene los tres aros de el deporte Quidditch, que es el deporte del mundo mágico. Y dice que tiene esencia de aires frescos de Sweet Grass, que es la hierba y Dandelion. Y es una vela de soya de 4 onzas. Como pueden ver, en la parte de adentro tiene el glitter y tiene alguna que otra decoración de algunas plantas o algún tipo de hojas secas. Y tiene lo que es la mecha, es de la madera, que cuando se enciende se siente ese craqueo de la madera desprendiendo el olor. Así que está muy bonita la idea. La etiqueta no me gusta mucho. No es algo que me llamó mucho la atención. Podían haber hecho algo mucho mejor. Pero bueno, el olor, que es lo importante, está bien fresco y está muy rico. El próximo artículo... Dios mío, como hay cositas aquí. Bueno, vamos a sacarlo. El próximo artículo viene en esta bolsita de color verde olivo. Vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Vamos a sacar primero el mensaje y dice, honestamente, ¿cómo pudieron lograr transfigurar el broche en un agarrador para el no mágico teléfono celular? Bueno, ustedes dos mejor se las arreglan para ponerlo para atrás. Antes que ella lo descubra. Y antes que me pregunten, no. No lo estoy haciendo por ustedes. Firma H. Así que me imagino que esto es algo que Hermione le está diciendo a Ronnie y a Harry. Vamos a ver qué es lo que trae dentro de la bolsita. Oh, wow. Es el broche que utilizaba la profesora Minerva McGonagall aquí en su túnica y les voy a enseñar qué es lo que es. Miren, ustedes han visto que los teléfonos celulares se les pone algo en la parte de atrás como para aguantarlo, en lo que es en la parte de un pop socket o otro broche que son como tipos anillos. Y esto es eso que estamos hablando. Miren, es el broche de la profesora Minerva McGonagall. Ustedes lo han visto ya en las películas, pero viene con este triángulo que se le pega a la parte de atrás del teléfono y sirve como sostenedor para poder agarrar los teléfonos que ustedes saben que cada día los hacen más grandes. Pero esta idea está súper, súper original. La verdad que me ha gustado bastante. Yo no soy de utilizar mucho esto. Yo utilizo más los pop sockets, pero hace hace rato que ya no los utilizo. Así que bueno, pero la idea me parece genial y el mensaje está muy, muy bonito. Parece que es algo que escribió Hermione de verdad. Bueno, seguimos ahora con el próximo artículo y es este que está acá. Ya me imagino de lo que es la clase, porque si están hablando de transfiguración y ahora veo este artículo, me imagino que estamos hablando. Una de las clases de esta cajita es transfiguración. Así que bueno, les enseño qué es el próximo artículo y es el pin de esta cajita, de esta clase. Como pueden ver, es la copa que trató de convertir Ron y Harry en la primera clase de transfiguración con la profesora Mirema McGonagall y está muy bonito. Este es un color bronce, un color así como las cosas del mundo mágico un poco antiguas y está bien original. Nunca había visto este pin. La textura parece como si fueran los pelos de verdad de las ratas. Vamos a ver ahora cuál es el próximo artículo, que esto está lleno de cosas. Bueno, el próximo artículo está en esta bolsita de nylon. Vamos a sacarlo. En efecto, esto es transfiguración. En los dibujos de esto que tengo en la mano, veo la rata, la varita rota de Ron y veo un libro y la copa de esta que estábamos hablando, que era parte de la rata. Así que bueno, miren, esto es como un agarrador para las copas de café o las copas de alguna bebida que se pueda utilizar acá. Se ponen esto, es como para aguantarlo cuando esté caliente, cuando esté muy frío. Cualquiera de las dos sirve y en inglés sería un cup holder. Tiene, como les dije, el tema de la transfiguración. Miren bien de cerca cuáles son los detalles que tiene. Y es algo que se puede utilizar de forma diaria porque casi todas las mañanas uno o toma café o tiene alguna bebida en el trabajo. Está muy bonito para acompañar cualquier tipo de vaso portátil que se utilice, ya sea manejando, ya sea yendo para el trabajo, lo que sea. Está muy original esta idea. Y bueno, seguimos sacando y lo próximo es esta cajita de color blanco. Vamos a abrir a ver qué cosa trae. Podemos ver que ellos utilizaron una nueva forma. Le pusieron como si fuera el sello de cera en la parte de arriba. Tiene la letra D y como pueden ver, es un ingrediente de pociones que se llama DITANY, que se utiliza para hacer pociones con propiedades curativas y está hecho por Pure Blood Apothecary. Es una poderosa hierba con propiedades curativas utilizada en muchas pociones. Esta hierba puede ser consumida de forma cruda, pero no sería tan efectivo como cuando es preparada en una poción. Y tiene en el fondo como unas rocas y tiene las plantas también de color verde. Esto creo que fue algo que utilizó Hermione cuando Ron se hizo el splinge, como se le desprendió la mano cuando se estaban desapareciendo y apareciendo en el bosque en una de las películas de las Reliquias de la Muerte. Creo que esto fue esencia de DITANY, creo que fue lo que utilizó Hermione para poder curar a Ron y que se les regeneraran los tejidos de la piel que habían sido desprendidos debido a este jalón que le dio thickness. Déjenme saber qué les parece. Está muy bonita la botellita, está bien preparada, tiene una decoración en lo que es el cuello como si fuera de un hilo de twine y en la parte de arriba tiene el sello de cera con la letra D. Así que bueno, tiene en la parte de adentro, también le veo como un brillo de color plateado. Está muy bien preparado este ingrediente de pociones. Y bueno, seguimos ahora. El próximo artículo es esta bolsita blanca que tengo acá. Y en la parte de adelante dice DIY Broomstick Servicing Kit. Esto es como para hacerlo uno mismo. Es como si fueran productos relacionados con las escobas. Así que vamos a abrirlo, vamos a ver qué es lo que trae adentro. Ok, lo primero que tiene es este librito para tomar notas que dice White Thorns. Esto parece que es la compañía que lo hace. Notas volumen 1 y no es más que una libretica, un notepad para tomar notas o para hacer cosas durante las clases para escribir durante las clases. El otro artículo que viene dentro de este sobre blanco es esta bolsita de color carmelita. Vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Y trae como si fuera una etiqueta, pero de metal. Déjame ver qué es lo que tiene. Trae el broche. Acá lo pueden ver. Trae este broche y trae esta etiqueta de metal. Y bueno, la etiqueta dice Exclusive Broomstick Servicing Kit. Y bueno, acá les enseño de cerca para que puedan ver de lo que estamos hablando. Tiene como si fuera una brújula con los puntos cardinales y tiene una escoba en el centro. Esto es como si fuera una etiqueta, como si fuera un label que se le puede poner a la escoba. Y bueno, me parece muy original la idea. Está bien bonito todo lo que tenga que ver con estas escobas. Ellos casi nunca incluyen artículos así. Así que me ha gustado bastante. El detalle que tiene este es como el relieve. Tiene la escoba y tiene la brújula con los puntos cardinales. Y bueno, el último artículo que trae esta bolsita blanca es esto que dice High Quality Broomstick Polish. Cera de alta calidad para las escobas. También es hecho por la compañía White Thorns, como pudimos ver también el nombre de la libretica. Y dice que es mantenimiento para tu escoba. Tiene la parte de adentro como una cera, como pueden ver acá. Y esto es bien parecido a unas cajitas así que venden en el mundo mágico. Bueno, no lo venden en el mundo mágico, lo tienen de decoración en la tienda de Quidditch. Esto es un jabón de detox para limpiar la cara. Y dice que tiene charcoal, que tiene carbón, tiene aceites esenciales de té, lavanda, lima, parabén. Así que bueno, esto es hecho por Alchemy for the Skin. Y bueno, el próximo artículo es esto que tengo acá. Es el print de esta cajita, de esta clase. Y bueno, acá lo tenemos. Es una hoja como si fuera la pizarra de la clase de transfiguración. Nos dan todos los términos y las cosas, las definiciones para poder usar en lo que es la clase. Y bueno, algunas notas de esta clase número 6 dice Artículos necesarios, el animal de tu preferencia, una varita y una superficie a nivel. Para poder hacer este hechizo, toca al animal tres veces, di el encantamiento y haz el movimiento de la varita. Este hechizo solamente se puede utilizar en animales. Si tratas de hacerlo en otros objetos o incluso en los humanos, los resultados serán no muy buenos. Y bueno, este es el print. Está muy original. Recuerdo que en la versión anterior teníamos algo que ver con la herbología, con las plantas del mundo mágico. Así que esto me parece que está muy bonito también. Me parece que esto es un ave fénix, lo que tiene el animal que podemos ver acá. Y algunas de las runas y los símbolos que tiene dibujado están muy originales y se ve que son del mundo mágico. Así que nada, déjenme saber ustedes si les gusta este artículo de la clase de transfiguración. Y bueno, ya por último hemos llegado a lo que es lo más esperado, en mi opinión, diría yo que es lo más esperado en esta cajita. Y es el cover de los libros, la versión en inglés de lo que son los libros de Harry Potter, pero la versión americana. Y es que Danny de Wizarding Workshop está haciendo lo que es estas nuevas portadas para los libros exclusivamente aquí en The Wizarding Trunk. De verdad que Danny hace un trabajo estupendo. Así que les voy a enseñar de lo que estoy hablando y es la carátula número 2 que diseñó Danny para esta clase de transfiguración. Y podemos ver todo el golf oiling que tiene. Está muy bonito. Está súper, súper original. Se los estoy enseñando a ustedes primero. Y bueno, en la parte de aquí atrás dice, en lo que es la contraportada, tiene este diseño de las flechas. Tiene esto acá y tiene unas runas en el centro. Está muy bonito. Las runas también tiene el golf oiling, lo que es el color dorado. En la parte del lomo dice transfiguración. Y en lo que es la portada podemos ver que dice guía completa hacia la transfiguración. En la parte de arriba, aquí en los rombitos pequeños, en lo que es el borde, también dice en letras negras transfiguración. Y tiene las flechas y otros diseños que están muy bonitos. La idea que le da aquí en el lomo es como si fuera un libro utilizado, un libro ya viejo. Como pueden ver aquí en las manchas del lomo, le da como un toque de un libro que ya sea utilizado en la biblioteca de Hogwarts. Así que bueno. ¿Qué les parece si lo ponemos ya ahora mismo en el libro para que ustedes vean cómo queda? Les recuerdo, esta es la edición de libros de Hardcover de la versión americana. Esta es la edición número 2, Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Vamos a quitar lo que es la carátula original para poder poner esta que nos envía The Wizarding Trunk. La forma más fácil de ponerlo es midiendo a partir de lo que es el tronco del libro. O sea, vamos a medir por el centro. Alineo como pueden ver lo que es el centro, lo que es el lomo del libro. Pero bueno, acá pueden ver cómo va quedando y antes de doblarlo, antes de poner esto para la parte de adentro, les aconsejo que midan bien, que aprieten un poco lo que es el lomo para que quede alineado correctamente, ya que después si lo doblas no va a quedar igual y se van a ver todas las líneas si quedan mal hechos. Yo priorizo que la portada quede bien, que quede así y entonces lo voy jalando un poco hacia atrás de esta forma para que todo el exceso quede mejor en la parte de atrás que no en la de frente. Entonces, acá está terminado. Esta es la portada como va quedando. Déjenme saber si les gusta. Les voy a enseñar también la primera porque cuando abrimos la primera cajita todavía no tenía los libros. Y bueno, acá la tenemos y es esta que es la portada relacionada con las runas del libro número uno, Harry Potter y la piedra filosofal. Así que déjenme saber qué les parece. La parte de adelante y la parte de atrás. Los detalles del gold foiling que le hace Danny a esto son impresionantes. Pero como si se dan cuenta, lo que es la parte de atrás tiene como si fuera el mismo diseño del gold foiling. Miren acá el símbolo es bien parecido. Y bueno, miren los de lado. Así va quedando la nueva colección diseñada por Danny de Wizarding Workshop exclusivamente para The Wizarding Trump. Y bueno, acá está. Esta es la lista de los artículos que El tema de esta cajita son tres clases, no dos, pero tres. La clase número uno es Transfiguración, Vuelo y Aparición. El artículo número uno es el Book Cover. Esta es la segunda edición de las siete portadas exclusivas en la serie diseñada por Danny de Wizarding Workshop. El artículo número dos es la agarradera para las tazas de café diseñada por JP Mizzle Crow. Esta agarradera reusable de café es esencial para tus viajes y para poder utilizarla con tus envases de tus tiendas de café favoritas. Ya nunca más tendrás que usar una agarradera que tengas que botar. El artículo número tres es el pin exclusivo de la rata, que es exclusivo de The Wizarding Trunk. El artículo número cuatro es el broche agarradera para el teléfono. El artículo número cinco, el print de la clase de Transfiguración creada por JP Mizzle Crow. El artículo número seis es el marcador de libro con la licencia para poder viajar y aparecerse, también exclusivo de The Wizarding Trunk. El artículo número siete, la botella con hojas de Ditani. El uso más notable en las hojas de Ditani es en la creación de la poción esencia de Ditani. La botella está hecha por Pure Blood Apothecary, también exclusivo de The Wizarding Trunk. El artículo número ocho es The Peach, la vela con estos aires frescos que está creada por Inflammated Candles. El artículo número nueve es el Do-It-Yourself Brunstick Servicing Kit Pencil Case. O la bolsita blanca es como si fuera un pouch, una bolsita para guardar los lápices, también exclusivo de The Wizarding Trunk. El artículo número diez es la libretica también que viene dentro de esta bolsita, también exclusiva de The Wizarding Trunk. El artículo número once es la etiqueta de metal que se puede utilizar fácilmente en tu escoba o en tu llavero. Y el artículo número doce dice que es el High Quality Brunstick Polish. Este envase fue diseñado en casa y el producto que tiene dentro, que es el Face Watch para lavarse la cara, fue diseñado por Alchemy for the Skin. Y nos dice que cuando terminamos de usar el producto para la cara, podremos utilizar el envase para poder mostrarlo en los estantes mágicos. Así que bueno, esto ha sido todo lo que ha traído esta cajita número dos de The Wizarding Trunk con el tema de las clases. Me ha parecido muy bonito, está súper original todo lo que ha traído. Así que déjenme ustedes saber cuál es el artículo que más les ha gustado a ustedes. Si no estás suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas dando clic en el botón rojo de suscribirse. Si te gustó el video, regálame un like y activa la campanita para que recibas todas las notificaciones. Comparte este video con las personas que les gusta el mundo mágico y a las que no también para que así puedan conocerlo. Nos vemos en el próximo video. Nox! ¡Suscríbete!